¿Qué tal amigos de Bejarano Boxing Team? Bienvenidos, muchas felicidades. Estamos ya en el 2021 y en estas primeras horas, después del entrenamiento, ya salimos a entrenar. Quiero dejarles nuestros mejores deseos, de parte de todo el equipo, de parte de mi familia, ustedes que son parte de nuestro equipo también, para que se puedan lograr sus metas en este 2021. Todo lo que quedó en el año anterior, gran aprendizaje, pérdida de seres queridos, de seres amados, de amigos, de gente cercana, de vecinos. Entonces, que todo lo que pasó el año anterior sea de aprendizaje. Y mientras no podamos volver a lo que teníamos antes de que este virus apareciera, las reuniones, los abrazos, la cercanía. Sigamos cuidándonos, recuerda, cuidándote tú, nos cuidas a todos, y podamos lograr las metas. En lo académico, en lo social, en lo deportivo, en lo espiritual, en todas las áreas de la vida. Entonces, los dejo con estas imágenes de lo que hicimos en el entrenamiento también, con los buenos deseos que tenemos para todos ustedes en este 2021. Les mando un fuerte abrazo. Soy Isaac Bejarano, manager de boxeo desde la Ciudad de México. Y, por supuesto, como ya lo diré en el video que está por venir, esperamos lograr mejores cosas en este año. Muchas felicidades y que tengan bendiciones en todos los aspectos. ¿Qué tal, amigos de Bejarano Boxing Team? Feliz y próspero año nuevo. Espero se la hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos, cuidándose, cuidando a los que nos rodean. Por supuesto que en este año vamos por mejores cosas, y como no podemos parar los días de entrenamiento, incluyendo 24, 25, 31, primero, deben continuar. Vamos a seguir preparándonos para las competencias que tenemos en puerta. Esperemos que la situación sanitaria en nuestro país y en el mundo lo permita, y que se puedan realizar todas las competencias que quedaron pendientes el año anterior. Juegos Olímpicos y en el ámbito nacional, las competencias que no pudimos realizar este año se puedan llevar a cabo. Muy bien, gracias por ser parte de nuestro equipo. Vamos por más, aquí estamos listos para un día más de trabajo. Los mejores deseos para ustedes, todos los que les rodean en este 2021. Somos Bejarano Boxing Team desde la Ciudad de México. Vamos por más, tenemos pendientes por ahí, video, vendaje que teníamos en el tintero. También tenemos cabeceo, rolling y bending, la diferencia que hay entre ellos. Escuela de boxeo en línea y todo lo que viene por ahí también. Tenemos que reactivar peleas de fin de mes. Tenemos platicando con y campeones de la vida, entre otras cosas. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo. Nos vemos la próxima.